esta multiplicación lo vamos a realizar con la estrategia japonesa utilizando líneas empezamos con el primer factor 43 trazamos cuatro líneas espacio tres líneas luego el segundo factor 32 también con líneas pero perpendiculares a las ya trazadas tres líneas espacio y dos líneas separamos en tres sectores y anotamos en cada sector el número de intersecciones aquí seis en este sector las intersecciones suman 17 anotamos 7 y el 1 llevamos al otro sector y sumados con las intersecciones dan 13 y el resultado de 43 por 32 es 1376 y y y y y y